¿Te has visto el show de Emily in Paris? Debes de reconocer esta calle como la calle más bonita en París en el show. Así que fui a probar la Maison Rose, perfecta para la hora del té. Nos pedimos una tabla de queso y charcutería con pan casero, unos cafés y yo me tomé un té de rosas. El local es una monada y está situada en Montmartre, al lado del Sacre Coeur. Aunque el pastel lo encontré un poco seco, es una onda muy francesa y me encantó. Le doy un 8,735 de 10, salud.